vamos a explicaros el transeje híbrido de toyota tenemos sobre el banco el transeje híbrido de la generación 3g del toyota prius como el que tenéis aquí detrás este es del año 2009 2014 y es el modelo p 410 eso viene escrito en la parte superior del transeje el transeje híbrido de toyota es la conexión mecánica de tres componentes que es el cigüeñal del motor de combustión en 1800 vvti el mg1 y el mg2 los mg1 mg2 son los motores generadores ambos motores generadores tienen un estator y un rotor aquí podéis ver un estator de mg2 tenéis aquí el estator de mg2 con sus tres fases y aquí tenéis un estator de mg1 estos serían los estator de los motores por otro lado los motores generadores al igual que un estator tienen un rotor este sería el rotor de mg2 y este sería el rotor de mg1 y esta es la unión con el volante de inercia del motor de combustión vale aquí tenéis sacado de un transeje lo que serían los componentes mecánicos las partes que giran vale en esta primera mitad del transeje esto es un transeje abierto por la mitad por un lado se quedan las conexiones de mg1 estas serían las conexiones eléctricas para el motor para el estado de mg1 y por este lado estaría mg2 que si le doy la vuelta vale vais a ver el el estator y el rotor vale aquí tendríamos el estator de mg2 con su rotor este rotor es este que tenéis aquí vale este mismo que tenéis aquí y este estator es este que os he enseñado antes de la misma manera pongo esto aquí para que no se nos caiga de la misma manera para mg1 tenemos si le doy la vuelta y lo inclinó un poco tenemos un estator de mg1 y un rotor de mg1 vale ahora mismo están ahí dentro en su alojamiento no están sacados de este transeje pero insisto que esos mismos componentes son los que tenemos aquí sobre la maqueta vale en definitiva en este conjunto se hace la unión mecánica de esas tres piezas por un lado el motor de combustión cuando aporta para el transeje lo hace a través de este eje que tenéis aquí que son los portas satélite vale el mg1 lo hace a el engranaje central del tren planetario que sería el sol este engranaje que veis aquí que lo saco es el que iría para mover el rotor de mg1 es decir si el rotor de mg1 gira este engranaje aporta par al transeje si el motor de combustión aplica para el transeje sería el tren planetario en el tren planetario los portas satélites los que girarían vale recordar que los trenes planetarios por un lado se conectan con el engranaje solar y por otro lado con la corona la corona que la veis aquí va solidaria al mg2 es decir si el rotor de mg2 que sería este que tenéis aquí gira giraría la corona vale después podéis ver aquí también el conjunto del mecanismo del bloqueo del parking eso lo que hace es enclavar quito esto el bloqueo del parking lo que hace es enclavar este trinquete que tenéis aquí en los dientes de la corona de forma que frenaría el piñón reductor y con ello el diferencial aquí para reducir el peso hemos quitado ese piñón reductor y el diferencial que iría ahí vale por lo tanto si bloqueamos el trinquete bloqueamos las transmisiones del vehículo se quedaría bloqueado en este transeje el bloqueo del parking en este transeje en concreto el bloqueo del parking se hace a través de un motor eléctrico este motor eléctrico que tiene dentro un amplificador de paro un mecanismo bastante curioso permite eléctricamente enclavar el parking vale bien por este otro lado como hemos dicho antes tenemos el estator y el rotor de mg2 mg2 recordar que es el que impulsa el vehículo y el que recupera energía en frenada y de aceleraciones y el mg1 es el encargado de en su parte motora arrancar el motor de combustión y en su parte generadora cargar la batería cuando el vehículo no lo puede hacer por deceleración y frenada sino que lo hace a través del par aplicado por el motor de combustión bien por otro lado es importante que sepamos que ambos motores generadores tienen esta sería la tapa que va detrás del mg2 tienen un sensor de posición que son los llamados resolver que permiten saber la posición revolución y sentido de giro de del rotor de cada motor generador si os fijáis este resolver este anillo que lleva aquí que tiene como dos levas no sé si lo llegué a apreciar de una leva aquí y otra leva aquí abajo en la que gira en el seno del captador y la unidad mediante esa leva y el sensor sabe la posición del rotor el rotor el rotor lleva unos imanes fijos y la unidad necesita saber su posición para aplicar las fases correspondientes en el momento adecuado vale para hacerlo girar hacia adelante o hacia atrás por otro lado tenemos también en la parte trasera de la carcasa tenemos la bomba de aceite esta bomba de aceite es impulsada por este eje vale por este eje que tenéis aquí y ese eje lo mueve el tren del tren planetario la pieza porta satélites veis ahí está el estriado que mueve el eje de la bomba de aceite de esa forma cuando el motor de combustión está arrancado y el vehículo parado se garantiza la lubricación al interior del transeje vale el resto de lubricación en otras condiciones de funcionamiento es por salpicadura por balboteo no lleva bomba de aceite para todas las posibles condiciones de funcionamiento bien bueno esos serían los componentes y fijaros que si he hecho esto a un ladito voy a mover esto aquí para que no se nos caiga y traigo aquí un poquito más cerca la maqueta esto en otro vídeo explicamos cada una de las posiciones o posibles condiciones de funcionamiento si os fijáis si el motor de combustión aporta par al transeje se moverían las transmisiones vale por otro lado si mg2 aporta movimiento al transeje se moverían igualmente las transmisiones y por ejemplo si tengo el motor de combustión detenido y perdón si tengo el vehículo detenido vale con el parking y aplico movimiento al mg1 se arrancaría el motor de combustión es decir gracias a un tren planetario que debo indicar que en este concreto transeje son dos trenes planetarios aquí dentro uno es el tren planetario para aumento de par mediante este simple engranaje de trenes planetario Toyota permite realizar todas las condiciones de funcionamiento del vehículo por lo tanto en un sistema muy sencillo han sustituido lo que sería una caja de cambio es por ello que le llaman la ECVT o CVT electrónica porque gracias a los motogeneradores permiten un cambio variable continuo vale así que recordar para resumir que los los transejes híbridos de Toyota no tienen conexión de marchas como tal no llevan variador como mucha gente piensa simplemente es uno o de trenes planetarios la versión anterior del modelo 2G en lugar de ser piñón con piñón lleva una cadena como si fuera un transfer entre la salida de potencia del transeje y la conexión a las transmisiones es la única diferencia pero no hay conexión de marchas los motogeneradores tienen un estator y un rotor vale y llevan sensores de posición denominados resolver y el motor de combustión no lleva embrague como tal es la unión es fija pero para evitar que cuando entra y cuando conecta y desconecta el motor de combustión sea suave lleva unos muelles amortiguadores encontraréis más información en otros vídeos que se explican más en detalle el funcionamiento de los motores y las condiciones de operación y las condiciones de operación del transeje